Primero, cuál es la política y segundo, si la tengo que aprovechar o no. Podemos estar en disidencia en respecto de tener tipos de cambios diferenciales. Lo que tenemos que tener muy en claro es que básicamente nosotros tenemos que aprovechar estas diferencias cambiarias a la máxima expresión, porque yo estoy vendiendo maíz con un tipo de cambio de 340 pesos, cuando vos fijate que hace una semana atrás vendíamos a 47 y hoy estamos vendiendo a casi 60, entonces 13.000 pesos por tonelada sobre una producción de 1.000 toneladas, estamos hablando de casi 13 millones de pesos. Yo no puedo dejar escapar esa cantidad de dinero que a mí me va a servir para pagar un montón de insumos. Entonces, este tipo de medidas siempre le calza el traje, depende en qué lado vos estés parado. Si vos hoy tenés maíz, es un buen momento para vender y cancelar deuda de insumo. Todos sabemos que cuando llegue el 31 de agosto vamos a tener muchas deudas dando vuelta. Esas deudas que tenemos dando vuelta estaría bueno cancelarlas con estos niveles de precios. Por otro lado, vos sabés que en Brasil hay una cantidad de maíz impresionante y hoy hablábamos con Antonio Ochoa y el buen clima en Estados Unidos puede derivar en mayor producción de maíz. Así que yo te diría que es un momento para aprovechar el precio, liquidar y cancelar deudas del pasado. Es decir, que el precio ahora es bueno en comparativa con semanas atrás y además dentro de unos meses puede ser peor cuando ingrese la cosecha de Brasil. ¿Eso es lo que estás diciendo? Está ingresando la cosecha de Brasil. Lo que pasa es que ya uno no sabe qué pensar de Brasil, porque Brasil tendría que entrar julio-agosto y todos los días entra más, entra más, entra más. Las proyecciones son más altas, son más altas. En Estados Unidos uno veía que tenía problema climático y ahora vienen los datos que dicen que está mejor, que el híbrido era bueno, que soportó la sequía de las primeras semanas. Entonces, la verdad que acá más vale pájaro en mano que siguen volando. Entonces, vendamos, hagamos caja y vamos viendo cómo transcurre la campaña. Es decir, vendemos maíz, aprovechamos el precio, el resto de los productos es momento de esperar. Trigo tendrías que vender también, porque tenés un inverso muy grande de cara a la próxima campaña. Yo no sé si hay mucha gente que tiene trigo, porque el que tiene trigo tiene, digamos, oro en polvo. El que tiene soja, yo no vendería. Vos sabés que hoy en el mercado no conseguí soja para hacer espeller de soja para cerdo y pollo, con lo cual, el que tiene soja, yo te digo que está teniendo una mercadería única. Así que yo ahí esperaría, porque la vas a terminar vendiendo al precio que se te dé a vos la gana. Decías recién que los que hoy reciban al productor de sus ventas de maíz le van a servir para cancelar deuda, o también puede ser para proyectar la próxima campaña. Digo, vamos camino, se supone si el clima acompaña a un buen año agrícola. Vamos a un buen año agrícola, pero vamos a lo importante. Lo importante es que el gobierno tiene muy pocos dólares. Entonces, todo lo que vos te puedas asegurar de insumos próxima campaña, hacelo, porque después yo no sé si va a haber una cira o no va a haber una cira para importar fertilizante, agroquímico y todo lo que necesitemos. Por lo tanto, yo el galponcito lo tengo que tener lleno con todos los insumos. O más vale lo compro ahora, cierro precio y creo que no te vas a estar equivocando. Por otro lado, vendés a un dólar de 3.40 y compras insumos a 2.70, 2.80. Hoy el tipo de cambio del dólar te beneficia para cancelar insumos. Y claro, porque el insumo está con una cotización de 2.70, 2.80 pesos y vos vendés maíz con una cotización de 3.40. Pero ahí usan la brecha de manera positiva, por decirlo de alguna manera. Y esa es la idea. La idea es utilizar esta cosa en forma positiva para el productor. Yo sé que si vos me preguntás, che, tipo cambio diferencial, ¿está mal? Claro que está mal. Ahora, está mal, pero si yo lo puedo aprovechar para mí, hacer una diferencia, por supuesto que lo voy a utilizar. En ganadería también, digo, esto que estás hablando de la agricultura y específicamente del maíz. Si lo llevamos a la ganadería, ¿qué pasa? Ahora, la ganadería, vamos a explicarle a la gente, no aumentó porque el dólar maíz es más alto. Porque, a ver, una suba de costos no implica una suba de costos. No implica que tiene que subir el precio en el mercado. Los precios en el mercado suben por la concurrencia de menos oferta y más demanda. Lo que ha pasado en la ganadería es que, digamos, llovió en buena parte del territorio argentino ligado a la ganadería. El productor tiene más pasto. Cuando tiene más pasto, lleva menos animales al linier. El linier iba en 25.000 animales por semana. La primera semana que entraron entre 18 y 20.000, el precio fue pum para arriba. Entonces, la ganadería hay que tener en cuenta que es un mercado de competencia perfecta. Cuando la concurrencia de oferta es menor a la demanda, los precios van a subir. Yo creo que en la próxima semana vamos a ver precios muy firmes para la ganadería, digamos, muy firme o a la suba. Porque realmente yo veo que el hombre de campo que sufrió tanto el ganadero teniendo que malvender su producto, hoy que tiene pasto, va a dejar los animales en la pradera y va a esperar. ¿Qué otra recomendación tiene que tener el productor para moverse de manera adecuada en el mercado por estos días? Un mercado que para algunos es complicado y para otros no. ¿El productor ganadero o el productor agrícola? Ambos. Bueno, el productor agrícola sabe que tiene que seguir la ley que le decimos nosotros. Cuando el Estado te da una ventaja, vende. Trata de estar muy endeudado y estar comprado en insumo. No hay que tener mercadería. Acá hay que tener insumo y hay que tener liquidez para afrontar los meses que vienen que van a ser muy duros. En la ganadería, ya lo venimos diciendo hace tiempo. Acá el que gana es el criador. El ternero va a valer una fortuna. Hace tiempo que dijimos, comprate vaca con garantía de prenie, comprate vaquillona con garantía de prenie, que valen 300 dólares y realmente podés hacer un gran negocio en los próximos 12 meses. La gente nos decía, yo tengo ganas de comprar, pero no tengo pasto. Bueno, ahora hay pasto. Así que te diría que es un buen momento como para aquellos que pueden hacerlo, comprarlo. Por supuesto, están hoy un poquito más caros, pero el negocio está. En lo que es el feedlot, el negocio no cierra porque tenés un ternero muy caro y un maíz muy caro y no te alcanzan a cubrir los costos. Y si tenés feedlot y irremediablemente lo tenés, yo te diría que integre la cadena, te ponga una carnicería y vaya a los 10 metros finales, porque la plata donde se gana en los 10 metros finales.